Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando los hombres nos asaltaron Nos habría devorado vivos El fuego de su tolerancia Nuestra ayuda es invocar al Señor Las aguas nos hubieran sepultado Un torrente nos hubiera llegado al cuello Un torrente de aguas encrespadas Bendito sea el Señor porque no permitió Que nos despedazaran con sus dientes Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra vida se escapó como un pájaro De la trampa de los cazadores La trampa se rompió y nosotros escapamos Nuestra ayuda nos viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor Nuestra ayuda es invocar al Señor